En este momento tenemos otra historia, otra nota importante, le agradecemos mucho que esté conectado con nosotros a Roberto Barata, que lo conocemos, es viceministro de planificación de la nación en la época de Cristina. Roberto, ¿cómo estás acá, Nahuel y Tomás? Te saludamos, buen día. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Qué tal, Tomás? Un saludo para toda la audiencia. Acá en Chacomú con un poquito más de frío estoy, ¿eh? ¿A dónde, perdón? En Chacomú estoy hoy, porque en Taekwondo hace un poquito más de frío. No, no, y sí, imagino, pero lindo frío ahí, lindo frío. Sí, sí, sí. ¿Hubo humo ahí? No, 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 y cuando vine a la mañana de Capital por la Ruta 2, no, no, no había humo. Allá anochecita, hoy no. Ok, perfecto. Roberto, bueno, con movimientos, ¿no?, en la increíble causa de los cuadernos, cuando parece que cada tanto la mueven un poquito, y en este caso, bueno, vos lamentablemente sos parte, ¿qué nos podés contar de esta ampliación de procesos y movimientos? Mira, es parte del circo que sigue haciendo una parte del Poder Judicial y el Poder Mediático, mientras los otros dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, miran y comentan lo que sucede, pero nadie hace nada. Nadie hace nada. Con respecto después a, específicamente al análisis de la causa, te das cuenta que no quieren, por lo menos por ahora, periciar los cuadernos, porque evidentemente, más allá de la pericia que ya está hecha, lo que arrojaría una nueva pericia no solamente serían estas modificaciones y cambios, sino que también se van a dar cuenta las distintas letras y los distintos momentos en que fueron regatados, ¿no? Entonces, estamos ante un grave peligro nuevamente de querer seguir con este lawfare y encancelar y juzgar a todos los funcionarios que fuimos parte del gobierno de Néstor y de Cristina. Roberto, yendo por otra causa, conocida también la famosa causa de gas natural licuado, en este caso, con la figura del perito, David Cohen, que está, bueno, acusado por el delito de falso testimonio agravado, un realmente cinematográfico, lo que te hicieron con este perito. En este caso, también se suma que se encontraron contactos con un asesor de lo que era el ex jefe de gabinete conocido del Ministerio de Seguridad de Patricia Burri, Pablo Nocetti, ¿no? Todo va cerrando cada vez más. Sí, mira, dividamos el tema del perito falso trucho en dos. La primera parte está en un juicio oral, que este año debería comenzar, con respecto al falso testimonio agravado. Pero por otro lado está, como bien dijiste vos, todo el estudio que yo hice en su momento, bueno, estando detenido en Ezeiza, de todos los entrecruzamientos de llamados de Cohen. Y en esos entrecruzamientos surge muy claramente, primero, el espionaje que me hicieron, tanto a mí como a mi familia. Se montaban horas y horas alrededor de mi domicilio y alrededor del domicilio donde vive mi padre y donde vivía mi hermana, hoy fallecida. Y después están todos los llamados que hizo Cohen, por lo menos durante el 2018 y 2019. En esos llamados hay distintos teléfonos fijos y celulares. En los celulares, sobre todo, te das cuenta de, con las personas con las cuales se comunicaba en forma permanente y en horarios también poco habituales, como a la madrugada o última hora de la noche, con gente que pertenecía al Ministerio de Seguridad de las Naciones. En ese momento estaba encabezado por Patricia Ullrich. También tiene llamados desde y hacia el juzgado de Bonadio y la fiscalía de Torneli. Mucho más allá de los momentos en los cuales realizó la pericia y le entregó. Pero, a ver, siguió hablando después de eso, incluso cuando se descubrió que la pericia era trucha, las comunicaciones entre el juzgado y la oficina de Torneli y con él continuaban. Entonces, incluso, por ejemplo, mis padres viven en San Martín. Uno tiene llamados con la comisaría que está a cinco cuadras de la casa de mis padres. Es una locura. Si uno ve, es una locura y un peligro porque, no, 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 no por él como persona, sino porque todo ese sistema que nos espió, que nos persiguió, que nos apretó, sigue en pie. Entonces, uno, hasta el día de hoy, no está seguro en su vida diaria, ¿no? A ver, no nos olvidemos que esto mismo nos hicieron estando detenidos, donde nos escuchaban y perseguían a nuestra familia. Es una locura donde, como te decía, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo asisten tristemente a comentarios de, uy, esto, uy, lo otro, pero nadie actúa. Nadie actúa. Es una lástima y también una vergüenza, ¿no? Roberto, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, un gusto hablar con vos. La verdad, muy importante ponerle un poco de luz a estos temas que se suelen manejar mediáticamente y también se arman de tal forma de que la gente se indigne por sucesos que, en realidad, cómo se los presentan, ¿no? Son la clave para generar un impacto más que los hechos en sí, que por ahí por debajo no hay demasiado. Y en eso te quería meter en lo que estamos viendo en esta semana, ¿no? Que estamos viendo alegatos de fiscales en el juicio de vialidad, que no es una causa que estés invitado, digamos, que no estés dentro de ese juicio. Pero me imagino que escuchaste algo de lo que estuvo diciendo Luciani o el fiscal Mola, ¿no? Que venden como grandes hechos, grandes hechos de corrupción, de una asociación ilícita. Que la gente es indigna, que hay grandes titulares. Pero vos, ¿qué tuviste, digamos, qué sacás de conclusión de todos esos dichos? Mira, primero, como bien decías vos, es el aparato mediático que tienen a disposición para decir absolutamente lo que se les antoje y descalificar no solamente con la palabra corrupción, sino con lo que ellos elijan a cualquier persona. Siguiendo los alegatos, me parece una locura las distintas cosas que el fiscal Luciani presentaba como supuesta prueba de una supuesta asociación ilícita encarada, digamos, por Cristina y por Julio y con Lázaro Báez. Por ejemplo, presentaban pruebas llamados o chat que supuestamente habrían tenido Lázaro con el propio López o con Máximo. A ver, ¿cuál es el problema de que José López tenga consultas de cómo van determinadas obras en Santa Cruz o qué obra hacer o no hacer? Yo fui funcionario y seguramente López también lo tiene y yo tenía infinidad de chat, de whatsapp, de llamados, de mail, de distintos gobernadores e intendentes que me preguntaban o me reclamaban por alguna obra que se estaba haciendo en su localidad o en su provincia. Porque a vos no solamente te reclama el empresario por un pago atrasado o por lo que fuese, sino que también eso impacta en la economía de una región o de un municipio. Entonces es normal que el intendente o el gobernador o alguien miembro del consejo del liderante o un diputado provincial o alguien allegado a la política que pregunte cómo va la obra, por qué está atrasada, por qué no está atrasada, por qué están atrasados los pagos. Entonces, ¿por qué no muestran los chats que seguramente tiene López no con Máximo, con Cristino, con Julio, conmigo, con cualquier mortal que haya sido, por ejemplo, intendente y o gobernador y o con cualquier empresario? ¿Vos te crees que José López solamente, porque lo pasó también a mí, ¿no? tenía diálogos o chat con las arobaes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no muestran los chats que tiene José López con Caputo o con Cantelione? En realidad, o con Giexa o con Axel o con Caterra. En realidad, es normal. Estás en una tarea cotidiana donde estás haciendo una insinidad de obras, entonces te llaman, te consultan, te reclaman, vos llamás, consultás, reclamás, el gobernador, el intendente, un legislador, alguien del consejo del liderante, te preguntan por la obra, te dicen, che, por favor, mirá, estás atrasado el pago, estás atrasada la obra, apurála, por favor, o esto, lo otro. Es parte de la gestión cotidiana. Yo no sé qué tiene de extraño esto. Lo extraño sería que los que fuimos funcionarios, en este caso del Ministerio de Plastificación, no tengamos ninguna comunicación con ningún empresario o un intendente o un gobernador, quiere decir que no hacemos absolutamente nada. Si a eso están acostumbrados, porque era lo que hacía, que el gobierno de Macri está a las 10 de la mañana, irse a las 5 de la tarde y solamente hablar con los 4 o 5 empresarios que eran socios de Macri, bueno, no, no, nosotros no éramos así, nosotros hablábamos con todos, con todos, y atendíamos el teléfono a todos, empresarios, gobernadores, intendentes, y no solamente de nuestro partido político, de cualquier orientación política. Entonces, que quieran mostrar eso como una prueba de una supuesta asociación ilícita para favorecer a fulano de tal, es una aberración, una locura. Pero además, pero además, si vos te fijás en las estadísticas de las obras del Ministerio de Planificación, como el 3 de 2015, todas las provincias, en todas las provincias, hay uno o dos Lázaro Báez. ¿Qué quiero decir? Que en todas las provincias hay una o dos personas que ganaron la mayor parte de las licitaciones, ya sea licitada por Planificación Federal o por la insistencia, o por la gobernación. ¿Por qué? Porque están instalados en esa provincia, entonces, y los costos fijos que tienen para su obrador, las máquinas y demás, es distinto a cualquier otra empresa que se quiera ir e instalar. ¿Vos te crees que había muchas empresas que se querían ir e instalar en Santa Cruz para hacer determinadas obras? No, no lo había. No lo había. ¿Por qué? Porque era un costo para ellos llevar a sus obradores, su máquina, o lo que fuese, a Santa Cruz. Como te puedo decir, pasaba lo mismo con Santiago del Estero, Misiones o Formosa. Es normal. Entonces, si uno, por eso nunca quisieron tomar ese ranking, operitar ese ranking. Porque en todas las provincias existe eso. Y aparte es una gran mentira, porque solamente tienen en cuenta las obras de realidad. ¿Y a qué me refiero? El expertise y el capital de Lázaro Báez, estaba en la parte vial. Ahora, en las obras energéticas, de las cuales yo tenía mayor, digamos, trato en el día a día, Lázaro Báez se presentó y no ganó ninguna. ¿Pero por qué no ganó ninguna? Porque no tenía las máquinas para hacerlas, por más que esté en Santa Cruz. Entonces los costos eran distintos. Pero las obras eléctricas en Santa Cruz, la ganó IEXA, la ganó ROGIO, la ganó IZOLUX, la ganó PASTELIONES. Y ninguna de las arrobaes. Entonces, ¿por qué no muestran el paquete completo? Porque no les conviene. Porque no les conviene, porque exponen la gran mentira y el graucho mediático a lo que se refiere esta causa, ¿no? Disculpame si me entendí un poco. No, está perfecto. Y además le está sumando datos que son importantes. Sí, 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 sí. Además, yo veía en uno de los alegatos que una de las grandes pruebas de la asociación ilícita era que en la planilla de ingreso a la residencia de Olivos o a Casa de Gobierno, no me acuerdo, era que Lázaro Báez aparecía solo con su nombre y no con otros datos, ¿no? Que se llenaban de, no sé, la patente de la otra. Digo, no sé qué prueba sería esa, ¿no? Para mostrarlo. A ver, primero que eso no es una prueba. Primero, digamos, eso no significa nada. Pero aparte, yo estaba, iba tanto a Casa de Gobierno como a la residencia de Olivos. Y siempre iban empresarios. No era la salud de los empresarios. Los 30, 40, digamos, empresarios más importantes. Primero de la obra pública y después de las comunicaciones, de la parte de médica, laboratorio, digo, y demás. También iban. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Es prueba de qué es eso? Es prueba de que trabajás, que te ocupás, que atendés personalmente a alguien. Es una locura. Ahora, sacame entonces el listado todos los empresarios de cualquier rubro que haya entrado, la Casa de Gobierno o la Quinta de Olivos. ¿Por qué no mostramos eso? ¿Por qué no tomas eso entonces? ¿Qué es que es una locura? Es una locura. Es lo mismo que, yendo a lo que te decía de las distintas provincias y municipios, seguramente en la residencia del gobernador de Misiones, debe tener también entrada con empresarios fuertes, ya démosle, o que son importantes en esa provincia. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pero aparte, vos sabés que del 100% de las obras financiadas a través de la planificación federal por el Poder Ejecutivo, las obras licitadas desde el Ministerio, en Santa Cruz, no llegan al 20%, en realidad te digo. el otro 80% lo licitó la provincia. ¿Vos viste algún exgobernador de la provincia en el banquillo? No hay ninguno. Pero si del 100%, el 20% licitó la nación y el 80% la provincia, entonces deberían estar los gobernadores también ahí. Es una falta de respeto a la política y al sentido común, ¿no? Y a la política sobre todo y a la política de gobiernos populares, porque lo que quieren es reafirmar lo que hicieron durante la época de Macri, que es generar miedo para que a nadie se le ocurra volver a hacer una política realmente orientada a un gobierno popular y nacional, ¿sabes? Que es una de las grandes, o la gran falencia del gobierno de Héctor Fernández. ¿Por qué? Porque vos no vas a tener ningún funcionario que quiera firmar, ningún funcionario que quiera firmar la adjudicación de una obra o firmar un pago o pelearse contra las grandes empresas porque no se le animan, porque tienen miedo. ¿De qué tienen miedo? Es que les pase lo mismo que nos pasó a nosotros, que el día de mañana cuando dejen de ser funcionarios lo apreten, le dicen causa, vayan presos. Entonces actúa como una medida de disciplinamiento. Eso no es una excusa para los funcionarios actuales de dejar de hacer cosas, ¿no? Porque si vos elegís ser funcionario de un gobierno nacional y popular que debería ser supuestamente este, vos tenés que mantener bien tu carácter y tu lealtad, sobre todo con la gente, ¿no? Entonces tampoco eso es excusa para lo que estamos viendo hoy en día. Roberto Balata, te agradecemos mucho realmente estos minutos acá en la mañana de Radio Rebelde. No, para ustedes y bueno, un saludo para toda la audiencia. Gracias. 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 Gracias.